Descubrimos que era un habitante misterioso realmente, como usted dijo. Estábamos de guardia, dejamos la comida en la puerta y él salió. Sí, salió, tomó la comida y entró nuevamente. Así es. ¿Y? ¿Y? Nada. Vinimos a contarle, señor. Ah, no, por favor, francamente, no, franca, por favor. Pero tenían que quedarse allá esperando. Vinieron todos juntos en el momento en que la comida se le acabe y él salga a comprar más. Era el momento para que ustedes entraran. Es genial este lugar y creo que tú ya tienes un comprador. Quiero que tú lleves un encargo especial. Ahí de Paraguay. ¡Ah, parafusios! Ya entendiste cómo tienes que actuar, ¿no? Claro, baby. Soy rubia, pero no soy burra. ¿Quién es el dueño? Aquel moreno tan guapo que está rodeado de chicas es... Pero actúa como dueño de bar. Porque su corazón le pertenece a una sola. ¿Sí? Caipiriña. Ay, gracias. Adoro este trabajo. Parece que ella bebió de más. Sí. Y ni lo noté. ¿Sabes quién es? Ni idea. Nunca la vi en Bucios. Dijo que es la primera vez que está aquí. ¿Mm? Cuidado. Eda. Ori. Chorando, Elvi a bucidade. Perdida. Tu钱,TPCC Abri. No cuatro por la Pápat Málico Cast gibier la primera vez que está geleado. Sí. Perdida. ¡Viva l modeling Jersey. Oye, ¿hola? ¿Estás bien? Creo que me dormí. Sí. ¿Dónde estoy? Estás en Bucios, en mi bar. ¿Estás hospedada por aquí? La verdad no, estoy en casa de unos amigos en Cabo Frío. ¿Cabo Frío? Pero está bien, traigo autos, ¿no? Me iré conduciendo. No, 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 espera, espera, espera. No vas a conducir así a esta hora, en este estado, ¿no? ¿Por qué? Mejor quédate aquí. ¿Tú crees? Por supuesto, hazme caso. Hay un cuarto allá adentro, mi cuarto. Puedes dormir ahí, yo me quedo en la hamaca. De ningún modo, de ningún modo vengo del nordeste. Estoy acostumbrada a dormir ahí en la hamaca, me encanta. ¿Estás segura? Claro, no quiero molestarlos. ¿Es allá? Sí. Ve, ve. Toma esta cobija. De madrugada hace frío aquí afuera. Ay, qué lindos. Son lo máximo. Gracias. De nada. Oye, cualquier cosa, solo llámame. Te voy a acostar. Bien. Ya es tarde y mañana Paloma llegará temprano. Claro, que descanses, patrón. Buenas noches. Hasta mañana. No te quedes mucho aquí. No, 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 adiós. Hola, chicos. Hola, llegamos. Buenos días. Buenos días. Hablo bajo porque no quiero que se despierten. Ah, está bien. Buenos días. Gracias, Cristo. Buenos días. Buenos días. Ya llegaron. Quiero irme temprano porque quiero darle una sorpresa a Marcos. Hacerle un buen desayuno cuando llegue. Qué romántico. ¿No? Yo quiero hacer lo mismo con los chicos ahí. Sí, sí. Les va a encantar. Ve. Dale un beso a todos. Claro. Sí. Sí. Buen viaje. Buen viaje. Adiós. 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 Voy a aprovechar y disfrutar mi fin de semana contigo, ¿no? Aquí, juntito. Es que me siento algo rara. Voy a dormir en la misma cama que ustedes dos. ¿Dormir? ¿Qué está pensando en dormir, mujer? No. Hola, buenas tardes. Buenos días. Ay, está pesado. ¿Me ayudé? Sí. ¿Están animados? Por supuesto. Este paseo va a ser como tremendo. Sí. Déjame. Ay, gracias, Bautista. Hola, Diego. Ya salieron. Así me gusta, diablita. Buena y eficiente. Oye, más tarde nos vemos, ¿eh? Ahora sí, la diversión comienza. Gran día. Bautista bebolla. Bautista bebolla. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Te debería llamar Penélope? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Yo soy Adelaida. No es cierto. Gracias por ver el video. ¿Qué lugar tan lindo, Paloma? No sabía que estaba tan cerca de la playa. Está cerca. ¿Qué? Quiero llegar antes de que despierte. Muy bien, cuñada. Marcos va a quedar como... Todo feliz de la vida, ¿no? Sí, seguro. Paloma, ¿no quieres que los esperemos para tomar un cafecito? No, chicos, para nada. El día está lindo. Vayan a aprovechar el sol, a divertirse. Que voy a disfrutar los brazos de mi amado. Vamos por un chapuzón de conmigo. Vamos, ¿sí? Espera, vamos por un chapuzón, pero no mires, ¿eh? No mires. ¿Por qué? No mires, Bautista. Por favor, voltea a otro lado. Voltea, Bautista, me voy a poner el traje. No mires, Bautista. No mires, Bautista. No mires, Bautista, no puedo creerlo. ¡Bautista! ¿Sí? ¡Oh, Bautista! ¿Qué? ¿Qué pasa, cuñada? ¿Y esa cara? ¿Qué sucedió? Eso intento descubrir, ¿no? ¿Qué tienes, Paloma? ¿Qué pasó, Paloma y Marcos? Me voy. Volveré a río. ¿Qué dices? ¿Por qué? Acabamos de llegar. ¿Estás loca? Está, háblame en serio. Lo peor es que sí, Bautista. Llegaste muy temprano, Paloma. Y ya me voy para dejar a Marcos cómodo. Ay, ¿cómo dices? ¿No te estaba esperando? Espera, Paloma. ¿A dónde vas? Disculpe. Ustedes no tienen que irse por mi culpa. Es decir, por culpa de Marcos. Paloma, espera. ¿Qué sucedió, cuñada? Vayan a divertirse, chicos. Vayan. Yo voy. Tengo que irme de aquí. Voy. Tomaré un auto de aplicación, un autobús, cualquier cosa. Solo quiero irme de aquí. Cuéntame, ¿qué sucede? Vi a Marcos con otra mujer en la cama. No lo creo. Yo tampoco lo creo. Eso no tiene sentido. Paloma, el señor Marcos está enamorado de ti. Creíamos que lo estaba Bautista, pero él, él nos engañó a todos. Marcos, ¿no será una prima, cuñada? ¿O alguien de la familia que está durmiendo con él? ¿No crees que voy a creer una cosa así? No puedo creer una cosa de esas. Yo, yo lo vi. Yo vi a Marcos en la cama con otra mujer. Entonces, vamos. Vamos allá adentro y vamos a hacer un alboroto de aquellos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Por el amor de Dios, no voy a hacer eso. No quiero hacer escándalo. Solo quiero irme ahora de aquí. Yo voy. Yo voy a tranquilizarme. No quiero arrepentirme. No quiero... Voy a pensar bien lo que voy a hacer. Y después hablo con Marcos. Solo quiero irme de aquí. Sigo sin creer eso. Entonces, ve a ver, Bautista. Vámonos, Bautista. ¿Nos vamos? Vamos. Vámonos. Dame tus cosas. Voy a buscar mis cosas y nos vamos, ¿sí? Ten calma. No te dejaremos nerviosa. Sola o llorando. ¿Está bien? Vámonos, cuñada. Camila. ¿Hola? ¿Hola? Quisiera hablar con Mercedes. Soy yo. Puedes hablar. Hola, Mercedes. Yo soy Gilberto Gil. Ah, sí. El hombre que quiere comprar el bar. Eso. Oye, estoy llamando para avisar que hoy mismo estaré por ahí con una oferta irrechazable. ¿Sí? Entonces, dile a Marcos que no vaya a salir. Que me espere. Ah, descuide. Mi patrón todavía está durmiendo. Pero le pasaré el mensaje de que vendrá a hablar con él. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a comenzar la escena. ¡Acción! Ahora fuera de aquí. Vete, mujer. O tendré que buscar... El modo de... De sacarte de aquí. Me voy. Pero antes... Voy a dejarte muy claro... Que Federico no es quien tú piensas que es. Federico, en realidad... ¡Cierra la boca, mujer! ¡Haz! Vaya... ¿Qué sé? ¡Por Dios! Mataste a Penélope. ¡Por Dios! Sí, antes de que hablaba... Que intentara, no sé... Lastimarnos a ti y a mí. No sé. ¡Ay! ¡Mi héroe! Mi, 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 mi flor. Pero hay otra cosa que... ¿Qué? Federico... Estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué noticia tan maravillosa, mi amor? ¿Voy a ser padre? Sí Por amor de Dios Por amor de Dios ¡Corte! Excelente, muy bien Perfecto, todos terminamos por hoy, gracias a todos Toma Fuiste tú quien murió esta vez, mi amor Qué locura, ¿eh? Qué locura Sí, está bien Pero escucha, quítate Te diré una cosa, estoy hasta aquí De la autora, la tal Claudia Soto Director, rápido, ¿podemos hacerlo de nuevo? Yo hago todas las tomas que quieras Yo creo, en mi opinión, que podrías haberlo hecho un poco mejor Qué exagerada, tardaste en morir La cuchillada fue en el vaso y uno se tarda en morir Selva de pasión está haciendo todo un éxito Silvana, cuéntanos cómo te has sentido en tu regreso triunfal Ay, estoy muy feliz Muy feliz de volver a la novela y ahora más que soy madre y soy heroína Todo gracias a hashtag vuelve, Silvana, que caes Yo creé, ¿no? Yo inventé ese hashtag y quería aprovechar para decir que Silvana Nolasco quiere agradecerle a los fans Que tanto me ayudaron en esta campaña Gracias, hashtag gratitud Los amo, los amamos, ¿no? Mis amores Oye, ¿por qué no me avisaste que estabas aquí y no me despertaste, Paloma? Hola, baby ¿Pero tú? Patricia, buenos días ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú dormiste en mi cuarto? ¿Cómo entraste aquí? ¿No recuerdas nada de anoche? No, es que esto no tiene el menor sentido Es que nosotros fuimos a... No, nada, nada de nosotros No sucedió nada, no pasó nada entre nosotros Pero puede pasar, ¿no? No, 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 espera Eh... Patricia Patricia Patricia, necesito que te vayas de aquí Pero esa camisa es mía ¿Sabes qué, guapo? Me ofreciste tu cama anoche y la hamaca me dio mucho dolor en la columna Así que entré y tomé algo de ropa porque la mía olía a cigarro y bebida y... No, 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 espera, 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 espera Eh... Patricia, necesito que te vayas de aquí ahora Mi novia está por llegar y no quiero que te vea aquí Por favor, ¿puedes irte? Calma, de acuerdo, está bien Disculpa, no quiero causarte ningún problema, ¿sí? ¿Mercedes? Sí ¿Mercedes viste a Paloma por aquí y ya llegó? ¿La sirena? Llegó y ya se fue ¿Pero por qué? No sé, ella entró a verte y salió corriendo No puede ser, no puede ser Bueno, guapo Disculpa la molestia, ¿sí? Buen día, Florecita Buen día Ahora entiendo Qué feo patrón Mercedes no sucedió nada, yo no hice nada Ahora la culparás a ella, machista ¿Qué machista, Mercedes? Por el amor de Dios Esa mujer simplemente apareció en mi cuarto De saberlo habría dormido en la hamaca o en donde sea menos en el cuarto Tengo que hablar con Paloma ¿Por qué? ¿Por qué no me despertaste? Ah, porque no te gusta que te molesten Machista No contesta Creo que si corro puedo alcanzarla en la carretera No, patrón El tal Gilberto llamó y dijo que vendrá a comprar el bar No te puedes ir Hola, Diego Baby Todo salió como lo previmos, ¿eh? De hecho Fue un trabajo fácil Descuida que te haré la transferencia como quedamos por tu trabajo, ¿sí? Sí Te mereces eso y mucho más Un beso Qué pena que pretendo nunca más volver a verte Desafortunadamente ¡Gracias! Gracias Sé que tengo que esperar a Gilberto Debo salvar la editorial Mi padre cuenta conmigo, pero no puedo dejar de pensar en Paloma Debe estar sufriendo, ella Debe estar pensando en muchas cosas Peor Debe estar muy enojada conmigo Sí Pero si de verdad no tienes la culpa Ella va a entender El amor va a hablar más alto Mercedes, yo ya no soy ese Don Juan conquistador, ¿sabes? Ya no soy ese Peter Pan que vivía aquí en un caja más sin querer crecer Ya cambié Paloma me ayuda a cambiar Cambié Su amor me hizo cambiar No quiero perder a esa mujer Calma patrón Todo va a terminar bien Ahora el Capitán Garfio va a entrar en acción Peter Pan de pacotilla ¿Hola? Quisiera hacer una denuncia anónima Sí, sobre tráfico de drogas En un bar llamado Peter Pan En Bucios El responsable de la mercancía se llama Marcos ¿Sí? Y está escondida En su cuarto Ahí va esa bomba, hermanito idiota Gracias, chicos ¿Estás segura, cuñada? ¿Que no quieres ir al puesto con nosotros a relajarte un poco? Sí, tomamos algo Así distraes la cabeza Hasta puedes emborracharte Lo amerito No, no Quiero estar tranquila aquí, Lulu Pensando en tonterías Ay, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a fingir que nada está pasando? Tengo que pasar por este pozo Porque así No sé, después veo qué voy a hacer Ay, Paloma Si tú quieres, oye Nos quedamos contigo No hace falta, Bautista Por favor Vayan a divertirse Yo voy, voy Todo estará bien ¿Sí? Solo te voy a pedir una cosa No le digas a nadie, Lulu No expongas mi vida No hagas chismes Por favor ¿Estamos de acuerdo? ¿Chismes yo? ¿Jamás? Extrañaba estar a solas contigo Ay, pero me siento incómoda De estar en la casa de tu ex, Ramón Yo también Pero es lo que tenemos por hoy, ¿no? Por lo menos no hay nadie interrumpiendo Tu casa está llena de gente siempre Y tu casa llena de extranjeras siempre Y no estoy hablando de Toshi, ¿no? Está bien, está bien, está bien Entonces vamos a aprovechar Que los chicos salieron Y que tenemos un momento Un fin de semana solo, ¿no? Sí Sí Ay, chicos, disculpen No les avisé que iba a llegar Disculpen Ay, ¿qué dices? Disculpanos tú Es tu casa ¿Qué dices? Ay, Dios Qué vergüenza Ni me digas ¿Y los niños dónde están? Ah, Alicia fue a ver a Wagner Y Gaby a Vicente Y Peter fue a casa de Rafael Su amigo Disculpen por no avisar Son una pareja increíble, ¿saben? Paloma ¿Te sientes bien? ¿Qué no? ¿No ibas a bucios con Marcos? Vi a Marcos con otra mujer en la cama ¿Lo creen? No lo creo Desgraciado Ese hombre no te merece, Paloma Yo me equivoqué, Ramón Creí que lo que teníamos Era algo real, pero Marcos nunca dejará de ser ese Don Juan Mujeriego Que no se enamora de nadie Es eso Paloma, si quieres Hablar Desahógate Cuenta con nosotros No, chicos, estoy bien Gracias, Francisca Solo quisiera estar sola Gracias Sí Sí, está bien Pero oye Si necesitas cualquier cosa Cualquier cosa, en serio Puedes contar con nosotros Gracias Cuídate Adiós Adiós Paloma Paloma, contéstame Por favor Es el décimo tercer mensaje Que te dejo Lo sé Pero quiero tratar de explicarte Lo que pasó Aunque ni siquiera yo sé Qué pasó Yo no tuve nada Con esa mujer Eso estoy seguro Llámame Llámame, por favor Te amo Patrón Voy al mercado A comprar material de limpieza ¿Se te ofrece alguna cosa? No, gracias, Mercedes Está bien Mercedes, dime una cosa Ese... Gilberto Gilberto, sí Que está interesado en el bar Quedó en venir a qué hora Eh... No me lo dijo No dijo nada Ay, pero relájate, patrón Enfría la cabeza Todo estará bien Ya vuelvo Qué situación la de Paloma, ¿no? Sí, no se la deseo a nadie Ni yo Qué pesadilla Oye, Ramón Madera Si tú me haces una cosa de esas Yo sé dónde vives Tu teléfono Bien Nunca haría eso ¿Está bien? Está bien Aunque nos quedamos sin lugar Donde estar solos, ¿no? Una vez más Ay, pero eso se resuelve ¿Podemos buscar un hotelito? Eh... Buena ¿Cómo está eso? Buena Champaña Champaña Bien, champaña Pero es una solución para hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Estuve pensando ¿Qué opinas de vivir juntos? Tener nuestro espacio Espera Espera, 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 espera ¿Qué? ¿Cómo casarnos? ¿Cómo vivir juntos? Acepto ¿Aceptas? Acepto ¿Aceptas? Nunca pasé por esto antes Acepto con gusto Qué bueno Y por eso estoy así Lo quito por ti Una mujer que sabe lo que quiere Y eso me gusta mucho Ay, en cuanto las cosas mejoren de dinero Buscamos un lugar nuestro Un rincón solo nuestro ¿Está bien? ¿Está bien? De acuerdo Qué susto, Taisa, por Dios Oye, creí que Fabio iba a venir a relevarme No, él viene en la noche Creí mejor no encontrarnos en los relevos de turnos Porque nos podríamos distraer haciendo... En fin, tú sabes, ¿no? Esta combi es muy... Es vaciosa Muy... Tentadora Por el amor de Dios, Taisa Es una combi escolar Tuve una infancia peculiar Y ya vete que tienes una cara pésima Vete ¿Tú crees? Sí ¿Tú crees que tengo fiebre? No sé, no soy enfermera No sabes qué fue pasar la noche aquí Está bien, ya vete Anda Evelyn dijo que ya viene Eso sí Cuida Oye, pórtate bien Cuida bien la combi, ¿eh? Sí, adiós Porque es de mi madre Sí, Taisa, dime ¿Vas a vigilar ahora? Eso En la primera oportunidad No dudes Entra rápido Sí Esto es muy importante Y estate atenta Sí Por lo que recuerdo Es una caja de metal Del tamaño de un tablero Más o menos Sí Cualquier cosa me avisas Para ti también ¿Ella está buscando esa cápsula del tiempo? Así es Y si encontramos esa caja Vamos a conseguir probar que el libro era de Eric Y no de Diego Yo también quiero hacer una cápsula del tiempo, abuelo Claro ¿Por qué no? ¿Y qué te gustaría guardar en esa caja para que sea encontrado dentro de 50 años? No sé Tal vez Un vestido de mi muñeca Gigi Ah, estupenda idea Así recordarías a tu muñeca cuando seas una señora Se la mostrarías a tus hijos o a tus nietos, tal vez Y a ti ¿Qué te gustaría guardar en la cápsula del tiempo? Ah, déjame ver Creo que... Una memoria Con la grabación de todas las historias que vivimos juntos Desde que eras pequeñita Para que se las pudieras mostrar a tus hijos Y preservar esas historias en el futuro Es una buena idea Pero creo que me pondría triste cuando las oyera Bueno, así son los recuerdos, Sofía Ellos... Traen alegrías Pero también tristezas Todo junto y mezclado Te vas a tener que acostumbrar Sí Policía Existen bien las llamas Busquen, busquen Rápido Que no queden ningún espacio sin revisar ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto es suyo? Yo nunca había visto ese paquete en mi vida Esto es cocaína, mi amigo Está arrestado Paloma, por favor, contéstame Vamos a hablar Te lo juro, te juro Que no es nada de lo que estás pensando ¿Por qué te estás defendiendo entonces? No sabes ni lo que estoy pensando No tuve absolutamente nada con esa mujer Ella se sintió mal Durmió en la maca Y cuando desperté Ella apareció durmiendo a mi lado Ah, sí Apareció de la nada, ¿no? Con toda su ropa tirada en tu cuarto Te juro que no pasó nada Créeme Ay, Marcos Me gustaría tanto creerte Pero no puedo Hola Vine a releverte Finalmente no aguantaba estar más dentro de esta combi Caliente y llena de gérmenes de Jeff Ay, pobrecito Se siente mal Acabo de hablar con él Bueno, adiós No Espera, espera Yo me quedaría aquí sola Taisa, no quiero estar aquí sola Taisa Es tu problema, Evelyn Ay, abajo, abajo Eh, oye Taisa No tengo nada contra eso de chicas con chicas Pero realmente me gusta Jeff Cállate ¿No oíste el ruido? Vamos Ahora o nunca Ah, espera ¿Solo nosotras? ¿Quién más está aquí, Evelyn? Y no, Taisa, es peligroso Evelyn, somos dos mujeres adultas Empoderadas Independientes Nosotras podemos Vamos Vamos No, Evelyn Ese día Ese día no sé si será Ay, Taisa, por el amor de Dios Espera, Taisa, vamos a entrar aquí No discutas, Evelyn, vamos No, no estoy discutiendo Solo digo que deberíamos tener más cuidado Ay, por favor, acúa por la tuya Y si ese loco regresa Camina rápido y en silencio No sé si sea seguro Esta puerta ya no abre Espera Ay, cuidado Taisa Taisa, espérame Taisa Oigan, esto es un error Soy inocente Nunca había visto ese paquete en mi vida Ricachón Todo maleante dice lo mismo El hecho es que lo arrestamos en flagrancia Por un tráfico de drogas Es un crimen que no alcanza fianzas Sí Vamos Ricachón, ¿eh? No hace falta empujar Calma Suba Suéltame, suéltame, suéltame Calma, calma No me toques la cabeza Bueno, por el momento no puedo hacer muchas cosas Vas a estar detenido 24 horas Después iremos juntos a una audiencia de custodia con el juez Entonces ahí él va a decidir si llevas el juicio en libertad o no ¿O sea que puedo acabar preso? ¿Es eso? Pero Marcos me habló de un hombre interesado en comprar el barro Ah, es Gilberto Ese hombre misterioso Vino un par de veces y quedó de volver a cerrar el negocio y ya no apareció Debemos encontrar a ese sujeto lo más rápido posible ¿Dejó su dirección o teléfono? Sí, me dejó un teléfono Está en mi celular A ver El número que usted marcó ya no existe Ya me libré de Maloma Ahora Le toca a Nanario Mi pareja favorita Les toca a ustedes dos ¿Eh? Que sufran Marcos está preso ¿Qué? ¿Marcos? ¿Preso? ¿Por qué? Tráfico de drogas Pero yo sé que eso es cosa de Diego Ah, lo sabes Pero no haces nada para impedirlo como de costumbre ¡Ya basta! ¿Cómo iba a saber que Diego estaba planeando esto? No lo sabes porque ya no eres su amante Pero Si tú volvieras con Diego Si estuvieras con él de nuevo Tú sabrías Todo lo que quiere hacer Giselle Tan suave Tan suave